Hasta el día de ayer en el hospital quedaban 12 pacientes. De estos 12 pacientes había 7 pacientes en terapia intensiva, de estos 3 pacientes críticos ventilados. Y había 5 pacientes que se encontraban en la sala de quemado, no porque tuvieran lesiones o quemaduras, sino por el trauma, que esta sala fue una de las que se activó también para recibir los pacientes. En la mañana de hoy, de estos 5 pacientes que están en la sala de quemado, a 2 pacientes se les va a dar el alta. Quedan 3 pacientes que van a seguir en el régimen de vigilancia, y porque tienen lesiones de la especialidad de marcilofacial, que en un segundo tiempo puede ser que reciban tratamiento quirúrgico. No son lesiones graves para la vida, ni nada por el estilo, pero que sí necesitan un tratamiento correctivo por la parte de marcilofacial. Es decir, aquí quedarían 3 pacientes que seguirían ingresados en esta misma sala. En la sala de terapia intensiva nosotros tenemos 7 pacientes. Dentro de los 3 críticos ventilados, nosotros, hubo un paciente que se logró estuvar ya ahora en la mañana, o desde la noche de ayer ya se estuvo, que este paciente pasa a la clasificación de grave, y que está estable hemodinámicamente. Es decir, queda un solo paciente en la condición de crítico estable. El resto de los pacientes se encuentran reportados de grave, y de estos pacientes hay 4 pacientes que en un momento determinado van a necesitar cirugía de un segundo tiempo, porque la cirugía inicial que se le hizo es una cirugía de control del daño, y que generalmente en un segundo tiempo se le hace la cirugía definitiva. Gracias.